Sin dar declaraciones y abriéndose paso a fuerza de motor entre los periodistas. Así salió del juicio de la tregua entre pandillas el general David Munguía Payet, tras declarar como testigo del proceso ante el juez especializado de instrucción ADE San Salvador. Esta fue la única imagen del ministro de la Defensa en el estrado, publicada por la Fiscalía General de la República. No hubo más acceso para las cámaras. Sin embargo, citamos textualmente algunas declaraciones del entonces ministro de Justicia y Seguridad. Sostuvo que este proceso lo avaló el Ministerio de Justicia con autorización de la Presidencia de la República. Al ser cuestionado por la Fiscalía sobre los beneficios que recibieron los pandilleros por disminuir el índice de homicidios, respondió, Que yo sepa, ninguno. Todas las decisiones que se tomaron estaban de acuerdo a la ley. Y eso no lo considero beneficio. Ante la pregunta de qué recibía a cambio Raúl Mijango, el general respondió que absolutamente nada. Tras ser cuestionado sobre quién designó a Raúl Mijango como representante de la sociedad civil en el proceso, dijo, No tengo idea. Afirmó que la iniciativa de la tregua fue propuesta por Raúl Mijango y posteriormente trasladada al expresidente de la República, Mauricio Funes. Le pedí audiencia, le comuniqué de forma verbal. Consideré que no era necesario hacerlo por escrito por las operaciones de inteligencia. Aseguró que la tregua fue una política de Estado y dijo, Algunas de las políticas de gobierno no quedan registradas, sino que son estratégicas. Una investigación que no está cerrada y que el titular de la institución este día dijo que se iba a seguir investigando. Podría incluir a todas aquellas personas que estén en algún grado de vinculación según arroje la información. Por su parte, el expresidente Mauricio Funes, una vez más, se excusó por su acostumbrado medio, su cuenta de Twitter. Y lo citamos. Fue iniciativa de los cabestillas de pandillas y no del gobierno, y no se les otorgó nada ilegal. Otro testigo fue Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias Nalo, criteriado por el Ministerio Público. Uno de los pandilleros señalados como gestores del paro del transporte público de 2015. Él reveló que durante el pacto, tanto el FMLN como ARENA negociaron con las pandillas 18 y MS a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014. Hubo una entrega por parte del FMLN de 150 mil dólares, que posteriormente hubo una segunda entrega del FMLN por 100 mil dólares y hubo una entrega por parte del partido ARENA de 100 mil dólares. El testigo dijo que en nombre de ARENA, el periodista Paolo Luers, quien por cierto ha acudido todo el juicio, entregó 100 mil dólares en una maleta a las pandillas. Es mentira. Es parte de todo ese cuento que la fiscalía ha armado con ese testigo. Alias Nalo declaró que finalmente el favorecido por las pandillas fue el partido FMLN, en los comicios donde salió victorioso el actual presidente Salvador Sánchez Serena. Que los apoyaran con los votos de todos los familiares de los pandilleros a nivel nacional y que además les ayudaran en su momento a que el otro partido político, las personas seguidoras del partido político contrario no fueran a votar. Por eso es que surgió el rumor en aquel entonces que quitaban los tuis de unas personas determinadas. Entonces no era rumor. El testigo lo acaba de constatar. Sobre esto la representación fiscal indicó que las investigaciones continúan abiertas, aunque se negó a brindar detalles de quienes podrían resultar salpicados. La investigación no está cerrada, ¿verdad? No, pero mi pregunta es si hay un expediente abierto contra estos políticos. Por eso le digo, tácitamente, esa ya sería mencionarle una investigación diferente a esta y eso sí no se lo puedo decir. Según declaró el criteriado, los 350 mil dólares que las pandillas recibieron de los partidos políticos fueron depositados en su caja general para comprar armamento, sabedores que lo necesitarían al terminar la tregua. Dijo también que cuando cayó el proceso, Raúl Mijango les aconsejó incrementar al máximo los homicidios para conservar los beneficios. Hoy, el autominado mediador se retiró una vez más del juicio para recibir su tratamiento por insuficiencia renal y otros padecimientos. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Adriana González. Gracias por ver el video.